A recorrer, se dio la salida, ya salió lenta del partido automático, el ejemplar cervecera rápidamente por la parte de afuera, el ejemplar número uno se va a la punta Salsavita, en el segundo se le viene acomodando la pompona, en el tercer puesto River Ede, pues viene acomodándose por la parte interior la favorita Goldie Cocoa, cuando faltan mil metros para la meta, adelante se mantiene Salsavita la pompona, sigue el segundo River Ede, está tercero, Goldie Cocoa está en la cuarta colocación con cervecera, después va quedando Marani, cuando faltan ochocientos metros, Salsavita medio cuerpo River Ede, sigue en el segundo lugar, la pompona está en el tercero, después viene avanzando cervecera, en el quinto lugar sigue Goldie Cocoa, cuando faltan quinientos cincuenta, Salsavita se defiende River Ede, la sigue buscando en el tercero, avanzando afuera la pompona con cervecera, cuando faltan cuatrocientos finales, a centro de pista Salsavita, medio cuerpo afuera River Ede, la sigue buscando en el tercer puesto, aparece por la parte de adentro, el ejemplar Goldie Cocoa con cervecera y la pompona, adelante está Salsavita 200 metros, afuera River Ede, no se canse en el tercero, aparece Goldie Cocoa, adelante Salsavita, con la parte de afuera, River Ede está emparejando, Goldie Cocoa está tercero, adelante se mantiene siempre River Ede, Salsavita está segundo, Goldie Cocoa tercero, gana River Ede, Salsavita tercero, Goldie Cocoa más atrás, cervecera con la pompona, último Marani.